Bueno, pues muchas gracias a los medios por estar aquí en este paraje espectacular, la verdad es que es una auténtica maravilla, gracias al alcalde Ucero por acompañarnos y recibirnos en su municipio, delegada territorial, alcaldes del territorio, también nuestros agentes medioambientales y celadores de medioambiente que cuidan de este espacio natural. Hemos venido a dos cosas, con carácter concreto a ver el resultado de obras que hemos hecho en este espacio natural, este parque natural, y ya aparte lucir el valor natural de nuestros espacios naturales en la provincia de Soria. Nos encontramos en un parque natural, el Parque Natural Cañón del Río Lobos, es el primer parque natural declarado en Castilla y León en el año 1985, después con la Red Natural 2000 y con la Directiva Hábitats del año 92, recibió también una especial protección de zona de especial protección de las aves, lugar de interés comunitario, en definitiva son casi 10.000 hectáreas de lujo, desde el punto de vista natural, que se protegen y se cuidan, tanto por la población como por nuestro personal de campo, y que da lugar a esta maravillosa estampa que tenemos aquí. Este es un espacio natural en el que hemos hecho unas actuaciones, venimos haciéndolas estos meses, con una inversión de en torno a 460.000 euros. Las inversiones son, entre otras cosas, esta pasarela que tenemos aquí detrás, una pasarela elevada, de 14 metros de luz, que se ha realizado con el fin de mejorar cómo se sorteaba antes el río Lobos, era una pasarela casi a nivel de cauce, que se inundaba y que la hacía impracticable en muchas ocasiones. Lo que hemos hecho es eliminar esa pasarela, ese pequeño puente, naturalizar esa zona y realizar esta pasarela con pino del territorio, además, pino de Soria, y que es accesible, muy ancha y que cuenta, como se puede ver, con una configuración muy adecuada por parte del arquitecto que también nos acompaña, que está aquí con nosotros. Hemos hecho otras cosas, hemos mejorado los accesos rodados, asfaltado, repintado, también la señalización. Estamos ya ultimando también el cierre de la senda para hacer la senda circular a la ermita, de manera que permita que nos encuentren los visitantes y haya una mayor fluidez y mayor riqueza en el paseo. Hemos mejorado también esa senda, no solo es acabarla, sino mejorar la cabida entre la pasarela y la ermita. Y hemos realizado distintas actuaciones que, repito, mejoran el espacio natural, un espacio natural que tiene la Q de calidad turística, que es un marchamo de calidad hecho por una entidad tercera no gubernamental, que determina la calidad del espacio natural en muchos sentidos, y un espacio, además, que es de los más visitados de Castilla y León. El año 2022 ha tenido 150.000 visitas, es de los más visitados de los espacios naturales. Una red que cuenta con 32 espacios naturales. Tenemos en Castilla y León dos parques nacionales, dos parques regionales, 13 parques naturales y otras figuras como son monumentos naturales y reservas naturales. Soria es privilegiada, es una provincia que tiene muchos privilegios, entre ellos su riqueza natural. Y aquí tenemos dos parques naturales, este en el que estamos, tenemos también la Laguna Negra y los circos glaciales del Urbión, que también es muy visitado, con 140.000 visitas anuales. Tenemos también la Fuentona, ese monumento natural, que es muy visitado también. Y después tenemos también el Sabinar de Calatañazor, eso es, y también el Acebal de Garagüeta. En definitiva, cinco espacios naturales al que vamos a sumar uno más. Estamos trabajando, ya sabéis, por otro parque natural, el del Moncayo, también muy reclamado por la provincia, muy necesario, porque tiene una declaración ya similar en la comunidad vecina, y por tanto tenemos ya ultimado un texto de trabajo que en septiembre someteremos a los grupos locales de participación de población, porque en definitiva la declaración parque natural es algo, una misión delicada, compleja, por ley de las Cortes de Castilla y León, y tiene que estar muy pactada con el territorio, y en consecuencia nuestra relación con el territorio es constante y continua, y ambos meses trabajando, y a partir de septiembre vamos a avanzar para poder terminar ese proyecto de ley y poder someterlo a los Cortes de Castilla y León. Los espacios naturales, estos cinco que hemos mencionado de la provincia de Soria, reciben todos los años en torno a 350.000 visitas, por tanto es un indudable elemento turístico de ese turismo interior en el que Castilla y León es líder, y parte de ese liderazgo es nuestro espacio natural, esos 32 espacios naturales, esas casi 50 infraestructuras que tenemos tejidas en Castilla y León, entre la Casa del Parque, aulas del Río, parques temáticos, aulas de pesca, todo tipo, por tanto, hay infraestructuras que permiten recibir en torno a medio millón de personas en nuestras infraestructuras de recepción de los espacios naturales. En consecuencia, esa riqueza natural de Castilla y León, que como saben, el propio Estatuto de Autonomía refleja como uno de los elementos fundamentales de nuestra comunidad, la riqueza patrimonial de los espacios naturales, tiene en Soria un especial sentido por, repito, esos cinco espacios, el sexto que va a tener y por su enorme y extraordinaria conservación. Así que termino, como empecé, agradeciendo al alcalde, su presencia, al resto de alcaldes que están presentes, a nuestro personal de campo que como siempre cuidan este espacio natural y están muy pendientes de él, y, bueno, pues a la ciudadanía, que yo creo que estas obras las reciben con mucho cariño y con mucho interés. Hemos venido por la carretera disfrutando de este entorno y veíamos una cantidad importante de personas haciendo las distintas rutas y los distintos senderos y, sin duda ninguna, esta infraestructura va a mejorar ese disfrute de la ciudadanía, de este espacio natural. Gracias. 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 Gracias.